Olfide Sáez Vera, Marifel Izarría, Elizabeth Reyes Intensa y Dalia Beatriz Correa, deportistas y enfogueros integrantes del Equipo Nacional de Levantamiento de Pesas, durante el recesto de los días de fin de año en su ciudad natal, mantuvieron la preparación física con vista a los compromisos deportivos del nuevo año. Cumpliendo con la orientación de sus preparadores, han entrenado todas las mañanas desde el pasado 25 de diciembre y continuarán hasta el día 6 de enero, conscientes de los compromisos deportivos que les depara 2023. De tal manera, se fundió la alianza entre los del Equipo Nacional y los atletas de casa. Desde que llegamos acá a la provincia, tenemos orientaciones de seguir entrenando, porque tenemos muchas competencias importantes en el año 2023 y con ese objetivo seguimos entrenando para no perder la forma del entrenamiento. Ya empezó el nuevo año 2023 y como ven seguimos aquí entrenando. Más que un equipo, ya somos una familia porque nos llevamos súper bien y los propósitos de las Pesas Cienfuegos este año es participar la mayoría de atletas acá de la provincia en los diferentes eventos, o sea, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos La Profe. En 2022, los paisistas sureños integrantes del Equipo Nacional aportaron la mayor cifra de Pesas a Cienfuegos y al país en eventos foráneos. Además, contribuyeron al segundo lugar en la primera categoría. Para el 2023, más allá de preservar actuaciones relevantes en la región internacional, está el interés de mantener o mejorar ese segundo puesto. Demuestran así el sentido de pertenencia por este reunión. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional de Portugués.